Hola a todos, bienvenidos a Aigroin, soy Ruben Ulloa. Hoy os voy a hablar del CAT S52. Si lo tuviera que poner, si se parece más a un S40 o un S60, para aquellos que conozcáis la marca, os diría que se parece más a un S60 por fabricación y un poco por a quién va dirigido. Es un dispositivo orientado al ámbito profesional, industria o construcción, que lo cierto es que tiene un diseño bastante interesante y bastante diferente a lo que hemos visto en otros dispositivos de la marca. Aquí nos olvidamos tanto del plástico y tenemos un acabado de aluminio que le ofrece la misma resistencia utilizando mucho menos material. El peso es similar a lo que podríamos encontrar en otros terminales, pero sobre todo lo que tenemos es un espesor inferior, tenemos algo más de 9 milímetros y tenemos un peso superior a los 200 gramos, lo cual está muy cerca de muchos terminales de los que vemos ahora mismo en el mercado. Está claro que estos dispositivos cuentan con 6 pulgadas y media o más de pantalla y aquí tenemos 5 y media, un poquito más, pero bueno, está claro que el ratio pantalla-tamaño por algún lado tenía que perder si estamos buscando un dispositivo con estas condiciones de fabricación. ¿A qué me refiero con esto? Pues que tenemos el estándar militar 810G o algo así, creo recordar, del ejército de Estados Unidos y que además también tenemos la certificación IP68. Esto nos garantiza que podemos usar el dispositivo en situaciones extremas de temperatura, que se puede usar debajo del agua, que su porta caídas de hasta 1,80m, unas condiciones de fabricación difíciles de encontrar en otros terminales del mercado más allá de los CAT y algunos más que podemos encontrar ultra resistentes. En el diseño también me gustaría comentar un par de detalles que me gustan y otros que no. Por un lado no entiendo por qué CAT no ha puesto su botón dedicado, siempre tiene un botón programable que tú puedes poner la aplicación o la función que tú quieras, aquí no entiendo por qué no lo ha hecho y además también una serie de detalles que tampoco me gustan es que tenemos el control de volumen, el botón desbloqueado en el mismo lado, todo en el lado derecho. Pero sí que hay detalles que me gustan, por ejemplo el rayado del botón de desbloqueo o la manera que tienen de pulsar esos botones, creo que está bien conseguida y creo que se nota que a veces este dispositivo, pues pensado a lo mejor por usar con guantes, pues está bien. Y también me gusta el rayado de la tapa trasera para que el dispositivo no sea tan resbaladizo. En general el terminal es cómodo de usar y de los dispositivos de CAT puedo decir que a nivel de usar la pantalla, a nivel de tenerlo en la mano, a nivel de llevar en el bolsillo, es el más cómodo de todos los que he probado. Evidentemente si tenemos un dispositivo que cuesta entre 380 y 400€ o dejo un par de enlaces tanto al fabricante para que veas las especificaciones como para que veas el precio y tiene estas condiciones de fabricación, pues está claro que en todo lo demás no puede estar con sus rivales de 380 o 400€. Para empezar tenemos una pantalla de 5,65 pulgadas, resolución HD+. Creo que la resolución está en el límite. Más tamaño con esta resolución ya no se vería yo creo que lo suficientemente bien para el día a día. Es correcto, no supone un problema pero bueno, en este precio evidentemente a otro dispositivo le pediríamos mucho más. Los colores y los ángulos de visión están bien, le falta un poco de brillo para hacerla, para tener una buena experiencia. Es usable pero no llega a una buena experiencia y creo que a iCat sí que debería aplicarse un poco. El sonido, tenemos un altavoz inferior, correcto, suena bastante alto y además tenemos un jack de 3,5 en la zona superior, lo cual es bastante positivo. En la cámara tenemos una cámara delantera que correcta, nos va a salvar de alguna videollamada y de hacer alguna foto. Bastante nivel de detalle en algunas fotografías pero sí que es cierto que por ejemplo las pieles las suele lavar bastante, las suele empastar, incluso saca un poco un tono rosita. La cámara trasera tenemos una cámara de Sony con dual pixel, es de 12 megapíxeles y tiene un tamaño de fotodiodo un poco más grande que el estándar. ¿Esto nos da una experiencia buena? No, nos da una experiencia que por este precio está lejos de lo que podemos encontrar en otros dispositivos. Las fotografías habituales del día a día son correctas, el rango dinámico está bien, los colores son un poquito apagados, a veces es un poco lavado, también depende un poco del color, sobre todo cuando hay cielos, pues a veces se complica un poco. Lo hemos visto en muchísimos terminales esto. No estoy hablando mal de CAT por hablar porque sí que es cierto que hay muchos terminales que cuando tienen luces, cuando potencian mucho el HDR tienen algunos problemas. Y además aquí, bueno, pues tenemos unas fotografías con poca luz, mejorables, el dispositivo ahí pierde mucho. Yo creo que ahí viene el punto, creo que el software le falta algo, tanto a nivel de usuario, que solo tenemos tres funciones, retrato, que está bien, foto y vídeo, creo que le faltaría tener alguna función más y sobre todo creo que CAT, ya que tienes un hardware limitado por un precio limitado, creo que debería trabajar un poco más en el software. Otros fabricantes lo están haciendo y están consiguiendo tener buenas experiencias. Aquí a lo mejor con una cámara, sin hacer un trabajo de software increíble, no pretendo que CAT sea Google a la hora de hacer una cámara, creo que sí que podría a lo mejor sacarlo un poquito más a este sensor, que sobre el papel no es nada maravilloso, pero yo creo que a lo mejor con un poquito más de potenciación de software, podríamos encontrar alguna cosa un poco mejor. Hablando directamente de las características del hardware, tenemos un MediaTek Helio P35 con 4 GB de RAM, suficiente para día a día. Aquellas personas que usen las redes sociales, que quieran enviar un WhatsApp, que quieran hacer una foto y enviar un correo, que quieran contestar alguna petición de presupuesto por correo, que quieran atender una llamada, que quieran modificar, ver algo en Google Maps, pensando esto en el uso profesional. Eso no vas a tener ningún problema. Después me dices, bueno, pues que también quiero jugar. Bueno, pues a lo mejor ahí este dispositivo ya no está tan pensado para eso. Lo cierto es que es correcto, no tenemos ningún problema en el día a día, las funciones van bien. En general es un dispositivo que creo que además está bien optimizado porque aquí tenemos a un Android 9, llegará a finales de este mes Android 10, según me ha comentado el fabricante, pero tenemos un software muy limpio. Tenemos 3 o 4 funciones extra, con lo cual esto siempre ayuda a que la experiencia sea un poquito más ligera que cuando tenemos capas de personalización muy intrusivas. Esto además, la capa de personalización tiene esos 3 o 4 detalles y una serie de aplicaciones propias que siempre incorpora al fabricante muy orientadas a nivel profesional. Por ejemplo, tenemos Toolbox, que es una especie de mercado de aplicaciones donde nosotros tenemos unas aplicaciones de ámbito profesional. nosotros no descargamos la aplicación de ahí, entramos en Toolbox y el Toolbox nos envía un enlace al Google Play Store, donde nosotros podemos descargar esa aplicación, pero siempre son aplicaciones orientadas al sector profesional, con lo cual es muy cómodo llegar ahí. Además tenemos una serie de aplicaciones extra orientadas un poco al trabajo y sobre todo a la empresa, más que al trabajo propio individual, lo cual tengo que reconocer que está bastante bien. Y ahora llega la batería, que yo creo que es la decepción del dispositivo, no porque sea mala, sino porque CAD siempre ha tenido unas baterías que estaban muy por encima de cualquier otro terminal. De hecho, si tú querías comprar un CAD de 300€, la batería era algo que no había casi ningún terminal y el diseño era algo que no había ningún terminal y después lo demás era mucho más barato a nivel de hardware y potencia. Y aquí tenemos un diseño que está muy por encima de cualquier terminal a nivel de resistencia y creo que está muy bien fabricado. Tenemos unos apartados que lo demás seguimos perdiendo mucho, como siempre ha pasado en CAD, aunque aquí creo que por ejemplo en el rendimiento perdemos menos, pero por otro lado lo que sí que tenemos que es un problema, por lo menos para mi manera de ver, es la autonomía. No es que sea mala, pero claro, no es esa auténtica barbaridad que siempre ofrecía CAD. Evidentemente hay que buscar un equilibrio entre lo que ofrece el terminal. Aquí tenemos 9mm y pico de grosor, entonces no tenemos terminales de 11 o 12mm como tenía CAD para meter una gran batería. ¿La batería nos cumplirá el día? Sí. ¿Nos llegará a los dos días si no usamos mucho el dispositivo? Yo creo que también, sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque la optimización está bien, como comentaba en el apartado del software, es un dispositivo que en reposo consume muy poco, el P35 está bien optimizado en poco consumo. En el día a día, por mucho que uses el dispositivo, yo creo que tampoco vas a tener ningún problema. Lo que me gusta es que tenemos USB tipo C, en el S42 que hemos probado hace unas semanas teníamos micro USB y lo cierto es que es una gran noticia. Y esto es todo lo que tengo que decir del S52. Lo cierto es que creo que a nivel de precio, prestaciones y lo que he sentido es el dispositivo de CAD que más me ha gustado. Porque evidentemente el S61 es un dispositivo que a nivel profesional aporta muchas cosas. Cámara térmica, temperatura, calidad del aire, lector láser de distancia, tiene todos esos extras. Pero muchos de esos no los usarán muchos profesionales en el día a día. Este tienes un diseño muy parecido, más optimizado, a nivel de tamaño, tienes una pantalla correcta, tienes una cámara que más o menos está a ese nivel, por lo que recuerdo. Y que además es mucho más barato, 300 y muchos euros. Con lo cual, bueno, tengo que reconocer que este CAT S52 me gusta bastante. No es un dispositivo para todo el mundo, es un dispositivo para una serie de personas que necesiten un dispositivo bien fabricado, que no sea muy grande y que tenga una serie de condiciones a nivel de fabricación excelentes. Y este CAT S52 cumple todo eso. Así que nada, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. No olvidéis sin darle a like, suscribiros y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!